La posibilidad del intercambio del tribunal con el pueblo, es decir, las reclamaciones, las preocupaciones del pueblo, cómo las atienden, cómo se seguirán atendiendo. Para nosotros atender las preocupaciones, las quejas, los planteamientos, las denuncias, incluso que a veces hacen la población, constituye un elemento esencial de nuestro trabajo. Nosotros decimos incluso que no es un elemento colateral, sino es parte, en el caso de Cuba, parte de la impartición de justicia, de la administración de justicia propiamente dicho. Tenemos establecido un sistema de funcionarios expertos, que están capacitados, que están entrenados, en recepcionar, investigar y dar respuesta a esas reclamaciones de la población. En cada tribunal provincial y en el Tribunal Supremo hay unos funcionarios, digamos, supervisores de la actividad judicial, en la mayoría de los casos son jueces experimentados, que atienden con la sensibilidad de vida. Estos planteamientos investigan estas quejas y realmente han llegado a las conclusiones que permiten, bueno, establecer cuándo tienen o cuándo no tienen razón las personas. Y realmente ha sido muy interesante todo este trabajo. Nosotros, no obstante, está establecido en nuestra institución, en los tribunales del país, que los principales responsables de atender a la gente en sus preocupaciones son los presidentes de los tribunales municipales, de los tribunales provinciales y en el caso del Tribunal Supremo, los directivos, incluyéndome, que dedico una parte de mi tiempo de trabajo a atender también quejas y reclamaciones de la población. Hay unos datos. Por ejemplo, el pasado año se atendieron en los tribunales 12.562 quejas, denuncias y planteamientos de la población. Acudieron personalmente a nuestros órganos a plantear sus quejas 7.573 personas. Y yo debo decir que una parte de la gente que planteó la queja tenía razón, una parte importante. Y nosotros nos retroalimentamos de esa visión de la población para mejorar el desempeño de nuestra gente. Lo vemos como un valor importante de retroalimentación, una posibilidad y una oportunidad de mejorar el desempeño nuestro con ese servicio público que es la justicia.